Así llegamos al final de este programa del día de hoy, un programa en el que hemos aprendido muchísimo de huerta, hemos compartido diseño y vamos a seguir con el tema de huerta, porque queremos motivarlos a todos que en un pequeño espacio, aunque sea en una maceta, en un balcón, en su cocina, yo les cuento, particularmente en la mesada de mi cocina tengo plantines de lechuga morada. Todas las noches cuando agarro mi ensalada de ahí es un placer, no se prive de hacer esto porque es sumamente placentero, es re lindo, se va a sentir reconfortada. Así que bueno, vamos a seguir hablando de huerta. Bueno, quiero invitarlos a una charla especial, una charla absolutamente gratuita, apta para todo público, que se va a desarrollar en el Salón de la Cultura de la Cooperativa Obrera en Celarrayán 560. Esta invitación está organizada por la Agrupación de Floricultura y Jardinería de la Ciudad de Bahía Blanca y va a contar con la disertación nada más y nada menos que con Pancho Leluar, con el ingeniero agrónomo Francisco Leluar. Recordarán mucho de los que nos acompañaron en la jornada de paisajismo allá por el 2008. Pancho dio la charla magistral y es un placer escucharlo. Ustedes fíjense que van a hablar del diseño en la historia de los parques y los jardines. ¿Qué les puedo decir del currículum de Pancho? Profesor de la UBA, de la Católica, de la Universidad de Madre Plata, de la Asociación Argentina de Horticultura, primer asesor de los grupos CREA, asesor del INTA, premio de estilo Pilar Mejor Diseño, colaborador permanente del diario La Prensa, de Editorial Perfil. Tiene una influencia de Charles Taís alucinante y va a hablar de todo, toda la evolución del paisajismo de antes, en el medio, ahora y a futuro. Un placer. No se lo pueden perder. El día 2 de noviembre a las 18 horas. Así allí en Celarrayán 560. Entrada libre y gratuita. Regálese este tiempo para encontrarse con uno de las personalidades que más sabe de paisajismo y una humildad que solo los grandes pueden tener. Bueno, vamos a comenzar diciéndoles también que recuerden que a través de la página www.arquitectura-paisajista usted va a encontrar todo lo que refiere al armado de su parque, de su jardín, todos los datos que necesita. Si se perdió algo en el programa y no lo pudo ver, en la página una hora, hora y media después de que el programa salió al aire, usted lo puede ver. Puede mandarnos mail, sugerencias y puede suscribirse en forma totalmente gratuita a la misma y allí les van a enviar todo lo que refiere a las novedades que hay en cuanto a paisajismo, cursos de paisajismo, cursos de horticultura, charlas, seminario a nivel nacional e internacional también. Bueno, he hablado un montón el día de hoy, quiero agradecer la ropa que en este caso me ha sido cedida por Woman en el Bahía Blanca Plaza Shopping, allí tienen toda la colección de todo lo que es vitamina, melocotón y todo lo que tenemos en esta primavera para disfrutar del color y de la naturaleza. Agradecer a Selecta del Bahía Blanca Plaza Shopping que me peina como siempre, aunque haya viento y agradecer a Melón que me permite trabajar súper cómoda en el área del parque o jardín. Gracias a todos porque han dicho cosas muy lindas de mi pipito que me acompañó en el programa la semana pasada, así que muchísimas gracias a todos, espero que hayan disfrutado muchísimo el día de la madre también en compañía y disfrutando de lo que es la familia y el amor. Los espero dentro de siete días para compartir un nuevo encuentro con la naturaleza. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!